Voy a dar paso a la siguiente sección que se llama, perdonad, Enfoque centrado en familia es solo para la infancia y le doy paso a María Ángeles Sancho que nos va a presentar. Lo que no sé es por qué no se te ve aquí ahora. ¿La veis? Estupendísimamente. Ah, mira, perdonad, Carmen la autúrica que antes quería hablar. Carmen, no sé si ahora puedes comentar. A ver, a ver, ¿me oís ahora? Bueno, buenos días y yo soy el ejemplo claro de los apoyos que necesitamos las familias. Llevo aquí dos horas intentando arreglar el tema del ordenador. Bueno, realmente lo mío es poca cosa y más después de la mañana que ya lleváis en las que se han dicho muchas de las cosas que yo tenía intención de decir, ¿no? Sobre todo lo que quería es agradecer la participación y en nombre de toda la Junta Directiva de la Confederación de Plena Inclusión España transmitiros nuestro agradecimiento y sobre todo el planteamiento que hay desde ya, desde el año 2000… Yo soy un desastre con las fechas 2017 en el que se hizo una reflexión importante sobre el tema de las familias, la participación. En ese momento se tomó la decisión de que el 2018 fuera el año de las familias, pero con el planteamiento de las familias siempre han sido Plena Inclusión. Es un movimiento de su movimiento de familias, fue creado por familias y lo que estábamos planteándonos era cómo mejorar lo que es la participación de las familias. Por lo que llevo yendo toda la mañana todos estos instrumentos que se están buscando y que, bueno, que ya se van implementando, nos pueden ayudar a todos nosotros a conocer de verdad cuál es la realidad de las familias, qué es lo que las familias queremos, por qué camino hay que seguir y sobre todo tener en cuenta la diversidad de las familias. Ahora mismo, con las dos escalas de las que se estaba hablando, me pareció importante, por ejemplo, hacer ya una primera separación, que es hasta los 18 y a partir de los 18. ¿Por qué? Porque las familias, no solo las personas con discapacidad, hay momentos vitales, hay muchos cambios, entonces es importante medir en los distintos momentos en los que estamos todos viviendo. Yo, de verdad, no quiero además cortar tiempo porque ya vais regular, pero sobre todo dar las gracias por el interés, recordaros que las familias estamos aquí, que los derechos de las familias deben de ser tenidos siempre en cuenta, pero yo cuando pienso en familia, pienso siempre en el núcleo familiar en el que también meto a la persona con discapacidad, con lo cual creo que es más fácil trabajar desde esa óptica y no separar, porque yo no me puedo olvidar de mis derechos, tengo derecho a calidad de vida, mi hijo en este caso, los hijos de todos tienen derecho a calidad de vida, pues si lo vemos en su conjunto vamos a mejorar muchas de las cosas que la propia sociedad y nuestro movimiento de familias nos piden. Y nada más, gracias y perdonar por todos los problemas que puedo tener, pero es que no tenía apoyo y aquí lo he resuelto como he podido. Muchas gracias y adelante. Pues gracias Carmen por transmitirnos el sentir de la Junta Directiva. Y sin más, damos paso a Ángeles Sancho, que nos va a presentar el siguiente espacio sobre Enfoque centrado en familia y solo para la infancia. Hola, buenos días a todas. Soy María Ángeles Sancho, perdonad, pero es que estoy un poco con la alergia. Soy familiar, además familiar madre de dos personas con discapacidad y a la vez hermana también. Estoy en la entidad de Grupo A Más, en Madrid. A ver, a ver. ¿Me habéis escuchado? Marga, ¿te presentas tú? Sí, se ha escuchado, se ha escuchado, pero hemos dejado de escuchar un momentito, pero ahora bien. Marga, ¿estás por ahí? Sí, no sé si me veis ni ahí. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, pues perdonad que no sé por qué se está bloqueando. Se está acoplando. Bueno, yo soy Marga Cañada, soy directora del Centro de Atención Temprana y del Centro de Educación Infantil Artería de la Universidad Católica de Valencia. Y en este momento, pues estamos trabajando todo lo que son las prácticas centradas en la familia. Es cierto que más enfocado en la infancia, ahora hablaremos un poco quizás por qué, pero también estoy colaborando y apoyando todo lo que son otras entidades a diferentes etapas de ciclo vital. ¿Has terminado ya, Marga? ¿Podemos empezar? Bueno, pues si te parece, Marga, para situarnos, ¿nos podrías decir cuáles son los elementos clave del enfoque centrado en familia? Y también, tú has hablado de práctica y yo estoy diciendo enfoque. ¿También nos puedes decir la diferencia? ¿Qué hay, si la hay? Bueno, realmente yo creo que entre enfoque y práctica es más porque a veces los fundamentos, los paradigmas se llevan a una práctica. A veces es verdad que decimos, ¿cuántas entidades? No lo sé, ¿no? A veces se comenta, la teoría es muy bonita, pero luego cuando llegamos al día a día es muy difícil, es muy complejo, aquí no se puede hacer. Bueno, pues lo que decimos es que sí, que las prácticas vienen de las teorías. El problema es que a veces no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Yo creo que esa es la gran diferencia. Por eso yo digo lo de práctica, o sea, que el enfoque está muy bien visto y es verdad que el enfoque es de donde nace todo. Pero, pues eso, ¿cuántas veces en la universidad me llegan los alumnos y me dicen, vamos a hacer prácticas? Nos han dicho que sí, que la teoría es muy bonita, pero luego la práctica es otra cosa. Bueno, pues eso es fundamental, que nos demos cuenta que los enfoques se llevan a las prácticas y es porque se puede, si no, no servirían. ¿Cuáles son los elementos claves? Yo creo que la clave está, perdonad porque no sé si ya se ha dicho, a lo mejor sí, es que hemos pasado de trabajar para la familia a trabajar por la familia y ahora entender que hay que trabajar con la familia. Yo creo que eso es una gran diferencia, ¿no? Trabajar con la familia significa que estamos juntos colaborando. Y esto no es ahora que la familia es lo que quiere y como quiere y que el profesional era antes lo que él quería y como quería. No, esto es que estamos juntos y juntos significa que el profesional tiene mucho que aportar desde su rol, pero la familia tiene mucho que aportar porque es quien conoce realmente sus circunstancias. Yo digo, hay que dar café para todos, sí, pero cada uno toma un tipo de café diferente. Entonces, esto yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta, que no es ahora un desequilibrio entre profesional y familia. Estamos juntos trabajando, la familia sabe lo que él quiere para ellos y el profesional puede apoyar esto. Y antes la compañera comentaba el tema de qué entendemos por familia. Yo creo que también el enfoque central en la familia, importante es entender que ya no es solo padre y madre. Yo por eso os decía el tema de la infancia. El enfoque familia, cuando se habla en la ciencia, estamos hablando en cualquier persona que va a influir en nuestras vidas. Y es la de nuestro hijo, que es por el que estamos en estas entidades, en estas iniciativas. Y cuando uno de nuestros hijos esté en un ámbito residencial o esté en un ámbito de piso tutelado o esté escolarizado, para mí, esa persona, ¿cómo no lo voy a tener en cuenta? Si nuestros hijos pasan más horas incluso ahí, que a veces con nosotros mismos. Entonces, juntos tenemos que llegar a estas conclusiones. Yo creo que entender el enfoque central en la familia es entender a la familia como cualquier persona, y es fundamental que participa cualquier persona que pueda tener competencias, lo que quiero es favorecer y desarrollar las competencias. Y sobre todo la confianza en esas competencias. Competencias tenemos todos, todos. Lo que ocurre es que a veces sabéis que los padres decimos, no, el otro lo hace mejor que yo, voy a preguntarle al otro, el otro me va a asesorar. Pero la última, la confianza, la tengo que tener yo como familia en lo que decimos. Y esta es la gran clave. Claro que tengo que preguntar al profesional, para que me dé la posibilidad de tomar decisiones informadas. Para mí esa es la clave, tener información para poder tomar una decisión. Muy bien, muchas gracias. Esta mañana se ha hablado de calidad de vida familiar y también de los derechos de las familias. ¿El enfoque centrado en familia tiene alguna relación con estos dos ámbitos? Totalmente, fijaros. La calidad de vida familiar es el resultado a donde tenemos que llegar. Es muy amplio. La calidad de vida familiar, sabéis que va a influir la situación económica, la salud, influyen muchas cosas, ¿no? Yo siempre digo que yo, Marga, cuando estoy trabajando con una familia, digo yo aquí en mi entidad, puedo recogerle muchos datos de calidad de vida familiar. Pero yo luego, a nivel de sanidad, lo que puedo es transmitir unos datos de por qué. Oye, qué casualidad que muchos papás, que, digo papás porque estamos en la infancia, ¿no? Tienen una situación económica difícil o tienen tal para que ellos tomen medidas. ¿Yo qué es lo que puedo hacer al mejorar esa calidad de vida? Onde más puede influir yo en ese empoderamiento de esa familia. ¿De acuerdo? Eso yo creo que es lo importante. Y además, ¿empoderar qué es? Si nos vamos a que se empoderar es que los padres conozcan los derechos que tienen. Eso es fundamental. Que los padres, el empoderamiento se divide en cinco áreas. Una vez que conozcan los derechos, que las familias conozcan bien qué necesidades y prioridades y dónde ir a buscar recursos para ellos, dónde encontrarlos. Que no dependamos siempre de otros. Que conozcamos también a nuestro hijo, identificar qué necesidades tiene y a veces ser la voz de nuestros hijos porque no tienen esa voz. Entonces, yo es lo que creo que realmente la calidad de vida familiar es el resultado. Pero si todos nos vamos a la práctica, al día a día, para mejorar eso, yo tengo que ser una familia empoderada y yo como profesional tengo que empoderar a esa familia y tengo que asegurarme que ese empoderamiento es el resultado. Ahora se está hablando mucho de la práctica centrada en la familia, en la atención temprana, en la infancia. Y llevamos muchos años hablando de la práctica centrada en la persona. ¿Hay alguna manera de encajar estas dos prácticas o son cosas diferentes? Es imposible separarlos. Es imposible. ¿Por qué? Efectivamente se ha hablado mucho de la práctica centrada en la persona. Yo siempre digo que tiene toda la lógica del mundo. En la etapa del ciclo vital, ¿cuántos años es la atención temprana? Seis. En algunas comunidades, tres. Por lo cual, cuando la familia incluso nos damos cuenta de las cosas, ya estamos en entidades que donde se trabaja más es con las personas. Están ahí, ¿no? Las personas. Pero fijaros, cuando hablo de la práctica centrada en la familia, ya dentro de la infancia, nuestro objetivo principal es que los padres conozcan a su hijo y conocer a su hijo y lo que le gusta a su hijo. Si ya en la infancia lo que yo hago ver qué es lo que le gusta a tu hijo, ¿qué estoy trabajando? La práctica centrada en la persona, ¿no? Es de cajón. Yo cuando un papá viene y me dice, mira, en el centro de atención temprana me han dicho que tengo que jugar. Pero a él no le gusta jugar. A él le gusta sacarme la ropa de la lavadora. Ya sabes lo que le gusta. Tienes que conocer su interés. Se hacen una práctica centrada en la persona. ¿De acuerdo? Identificar qué le gusta. ¿Qué ocurre? Que, claro, en la infancia se ve muy claro. Como son chiquitines, ninguno habla de esas edades y entonces quien transmite lo que le gusta y lo que no le gusta a la persona, que es el niño en este caso, es la familia o los profes cuando están escolarizados. ¿De acuerdo? Conforme se van haciendo mayores, está claro que ellos tienen una capacidad ya para tener voz, voto y expresar lo que quieren. Pero no puedo olvidar lo que os decía antes, que viven en contextos. Ese contexto es esa familia. Y esto al final, todos, esto es una terapia también muy sistémica. No sé vosotros, pero yo sabéis, sobre todo Juan, que lo estoy viendo por ahí, que siempre cuento la misma historia, ¿no? Yo digo, si a mí ahora tú, María Ángeles, me dices, wow, Marga, qué bien me lo pasa hablando contigo. Ahora relájate, ¿qué quieres hacer? Y le digo yo, esta noche me quiere ir al cine. Y María Ángeles hace una práctica centrada en la persona y me ayuda no solo a elegir qué película ver, sino incluso cómo ir a verla, cómo llegar al cine. Y hasta fijaros si lo he hecho bien, que hasta me da para irme a cenar. Y yo me quedo tan contenta porque he hecho una práctica centrada en la persona de Marga, maravillosa. Si María Ángeles no cae en que Marga cuando salga de aquí, voy a tener a dos churumbeles, que lo que me dicen es que se quiere ir a cenar con mamá en McDonald's porque llevan todas las semanas sin estar conmigo, y yo les digo, ah, no, no, María Ángeles me ha hecho una práctica centrada en la persona, yo me voy al cine. ¿Esto es lo que yo tengo que hacer hoy? Pues sin querer, ¿qué crees que ha hecho María Ángeles? A mí me ha generado un conflicto familiar. ¿Hay que hacer lo que digan mis hijos? No, tampoco. ¿Hay que hacer lo que a mi marido le guste? No, lo que tenemos que es trabajar en equipo. Y entender que si vivimos en una familia, en un contexto, yo no sé vosotros, pero creo que al final lo que hacemos es como familia decir que queremos como queremos. Y eso es lo importante. Tampoco hay que olvidarlo porque muchas entidades lo que estamos dándonos cuenta en adultos es que se está olvidando esto y se están generando conflictos con las familias. Muchos conflictos. El otro día me dice una entidad, una madre, Marga, mi hija llevo 35 años que me la recogen así literalmente en el portal de casa y además dentro del portal, para que no le dé frío. Llega la furgoneta, para que no le dé frío dentro del portal, no le dé el mal aire y no se ponga enferma. Y ahora de momento me dicen que la deje sola a ir a cenar y que va a llegar a las 3 de la mañana. Claro, la familia dice, yo me descoloco. Yo no digo que no vaya a cenar, pero habrá un proceso, ¿no? Aquí algo se nos ha escapado de las manos. Yo creo que todos me estáis entendiendo. Entonces yo creo que eso es lo importante. Y luego lo que decíamos culturalmente. Yo siempre lo digo, hay que entender que hay familias que por edad, a lo mejor hay cosas que siguen sin entender. Un padre me decía un día, mi hijo no cocina en casa, pero no porque tenga síndrome de Down. Es que mi otro hijo cuando viene a casa nunca han visto al hombre levantarse de la mesa. Y esto no quiere decir que yo tenga que cambiarlo. Claro que hay que cambiarlo. Claro que hay que cambiarlo. Hay que hablar con las familias. Por supuesto. Pero no imponerle. Hay que hacerles ver el por qué es importante que tengan autonomía. El que es importante que salgan. El que es importante que tengan un grupo. Eso es lo importante. Que tengan la posibilidad de tener información de por qué es importante para sus hijos. No es porque ahora diga el padre, mi hijo no va a cocinar, no le dejemos cocinar. Pero si en su mente no estaba, luchar contra lo cultural, la ciencia demostra que es contra lo que no tenemos nada que hacer. Que nos olvidemos. La práctica centrada en familia, ¿qué supone para los profesionales? Y para las familias y para la organización, que también es muy importante. Bueno, ahí me vas a ayudar, ¿vale María Ángeles? Como madre tú también me ayudas. Yo te puedo contar como, quizás como profesionales y como las organizaciones. Sabemos que cuando se hace la implementación de algo, ya sea atención temprana, adultos o lo que sea, a veces nos hemos creído que era el profesional que tiene que cambiar su mentalidad. Es cierto, el profesional tiene que cambiar. Pero cuando quiero hacer un cambio, esto no es un profesional. Estamos hablando de una transformación, de una implementación en sistemas. Donde va desde a nivel político, a nivel del profesional, que al final la familia somos los enlabones, ¿no? Que estamos ahí a pie de tierra. ¿Qué supone? Supone, por supuesto, para el profesional, un cambio de mirada. Un cambio de mirada y esto requiere unos principios. Yo siempre digo, no es un papel. No se pasa ahora de que pasemos de hacer los objetivos de una manera a elaborarlos de otra. No. Supone entender qué significa el respeto. Eso es lo primero. Yo siempre digo, el respeto es dejar al otro que se refina. Eso es lo más importante. No es sentarte con un padre y decirle, tú, esto es lo que es tu hijo, esto es lo que quiere tu hijo. Cuéntame tú, ¿cómo ves a tu hijo? Cuéntame tú, tu familia. Ese es el respeto y apatita y vamos a construir juntos. Si no, siempre es como una guerra. Entonces, para el profesional supone esto, ¿no? Aprender a respetar y ponernos al lado de la familia y escucharle, darle voz a la familia. A nivel de las organizaciones, esto supone un cambio de estructura en la organización. Supone un cambio y es entender que yo siempre lo digo, por ejemplo, en atención temprana, a mí ahora esto no me cabe el decir es una gestión 45 minutos y dentro de otros 45 otros. No, es cambiar a que la entidad entienda que tienen los profesionales, yo le estoy pidiendo que acojan mejor a la familia, que la familia tenga más participación. El profesional también se tiene que sentir con más participación a la hora de decidir. De decidir cómo gestionamos nuestro tiempo para dar a cada familia lo que necesite. Yo siempre digo, a veces hay que ir al contexto de esa familia. Y dependiendo si yo vivo en un pueblo pequeño o vivo en Madrid capital, a lo mejor el tiempo es diferente. Y a veces nos da miedo esto. Ay no, ya no tengo el control de tener aquí a mis profesionales. Entonces yo creo que hay también los profesionales que tienen que tener a gusto, se tienen que sentir a gusto. Y la familia, aunque ahora creo que tú, me gustaría que contaras tú, yo sí que creo que también tienen que tener información. Información en lo que os decía. Las familias en atención temprana, por ejemplo, siempre están muy contentas con los servicios. Luego ya se hacen mayor y ya a lo mejor se pueden cambiar la iniciativa. Pero siempre sienten mucho agradecimiento. Y yo les digo a los papás, el que más os caiga bien, no quiere decir que se esté dando un servicio de calidad en base a la evidencia científica. Los padres tienen que saber qué pueden pedir. Y cuando sé lo que puedo pedir, entonces sabré si lo que estoy recibiendo es lo que necesito. Por ejemplo, en adultos muchas veces yo digo, tengo la oportunidad, ¿cómo participo yo? O sea, mi hijo como familia, si está escuchando mis necesidades de lo que ocurre en mi contexto, ¿se me está dando ahí una respuesta? Eso lo tendré que tener en cuenta. Si yo sé que eso lo tengo que reclamar como familia, a lo mejor lo podré valorar. Si me voy a callar y no, y lo suyo es que en el centro esté bien atendido, pues claro, no sabré valorar los servicios de esta manera. La familia tiene que tener información frente a la gente. Y bueno, ahora cuéntanos tú también tu experiencia, ¿no María Ángeles? Bueno, yo estoy muy de acuerdo contigo en que la información y la formación también es muy importante. La información y la formación nos da la forma de empoderarnos a las familias. Y no ver al profesional como hemos visto hasta ahora, porque también es porque se ha trabajado, no porque fuera peor ni mejor, sino porque se trabajaba desde hace muchos años, en que el profesional era el que tenía la razón y era el que sabía lo que a la familia y a la persona les tenían que hacer. Sin embargo, ya empoderándonos, pues ya nos ponemos a compartir y a trabajar con el profesional. También las familias tenemos que mirar al profesional desde un igual, ¿no? Que va a compartir, a formarnos y no verle como he dicho antes, que es el que lo sabe todo. Y bueno, también es importante planificar, quitarnos miedos, porque yo creo que el enfoque centrado en familia hay que ver para trabajar con la familia y a veces no se puede trabajar porque no se conoce bien a la familia, no se sabe qué miedos tiene. Y claro, yo creo que ahí también puede haber, muchas veces se tiende a decir, no, es que con esta familia no se puede trabajar, pero es porque no sabes por qué no se puede trabajar. Y también que trabajemos con todas las familias, no solo las que participan más, sino con todas las familias, porque hay familias que participan menos, pero tampoco saben por qué no participan. Y también hay que darles esa oportunidad, o a nivel cultural, o a la gente que está en pueblos. Yo creo que también es bastante importante, porque parece que tendemos o tendéis los profesionales a siempre, esta que sé que me va a funcionar, pues tiro de ella. Pero bueno, yo creo que hay muchas familias que tienen mucho que decir. Mira, es una cosa muy importante, María Ángeles, siempre hemos pensado que hay familias que participan y que no participan. La primera pregunta es qué significa participar. Yo creo que es la primera pregunta que nos tendríamos que hacer. Claro, si yo me limito a pensar que participar es que vengan, que estén, que hagan lo que nosotros hemos propuesto en nuestro plan, pues sí, hay muchas que no van a participar, porque por suerte, pues cada familia tiene una manera de vida y así no se puede entender la participación. La participación, y de hecho ahí sale todo lo que es la práctica central en la persona y la familia, viene para las familias que decimos que no participan. A las que participan es muy fácil. Yo siempre digo, a las que decimos que participan y colaboran, les vale todo. Esas no necesitan ni venir a las entidades, porque ya van por delante de nosotros. Para mí que hagamos un enfoque de entrada en la familia y que trabajamos con familia, es realmente eso. Le necesito está el conseguir algo con las que creemos que, según nosotros, no participan, ¿no? Eso es fundamental. Y luego otra cosa que tú comentabas también. Cada familia va a ser diferente. Cada familia tiene un estilo de vida, ni mejor ni peor. Pero igual que los que no tienen hijos con discapacidad, ¿de acuerdo? Y no se les está juzgando cada día por cómo es su estilo de vida. Lo que hay que hacer es respetarles y ver en su familia lo que yo decía antes, qué rol asume cada unito y no quieren tener este rol. Y tienen derecho a equivocarse. Y derecho a poner un objetivo en su vida a conseguir y de momento decir, no voy a seguir con él. Y no pasa nada. ¿Por qué? ¿Cuántos de nosotros el día 1 de enero nos hacemos muchos propósitos para el año nuevo y luego no llevamos a cabo? Ya que nadie viene a masacarnos como diciendo que no hemos participado. No, nos hemos dado cuenta que no podemos llevarlo a cabo por ni motivo. No tengo tiempo, me supera, me supone un problema por otro lado. ¿Por qué no puedo participar? Y en cambio si una familia se pone, justo es que esta mañana te ves para fiesta, hago un tema. Unos padres con 20 años, sus hijos, no, controles fílderes con 20 años, de momento se han visto desbordados. Viene el equipo y me dice, ve, Marga, no participan. Bueno, ¿por qué? Porque se han dado cuenta que al final lo que les suponía era tal dimensión para ellos en este momento que lo quieren dejar aparte, ellos no participan, pues es lo que vengo a decir. Yo el 1 de enero y el mundo entero fracasamos totalmente. Estamos juzgando mucho, es decir, ¿por qué? Yo creo que la pregunta estaría en decir, ¿por qué creemos que no participan? Esto es fundamental. Y saber llegar ahí, a esas familias, ese es el gran reto. Si no, ya os digo, sirve todo. Tenemos tiempo para alguna pregunta. ¿Alguien quiere? Yo mientras se piensa en algo, deciros que gracias por dejarme participar. Que estoy viendo a gente conocida, saludaros a todos, a la gente de Valencia, a Juan, a Albacete, bueno, a Santa Lucía, etc. Y que gracias por dejarme participar, que es un honor para mí. Y una oportunidad también de aprender de vosotros. Y más cuando ves el programa, que este clima y que este es todo vosotros, que al final son los que más sabéis, pues una se siente tan pequeñita que... Fíjense, poco voy a poder aportarle, pero que gracias. Eso sí, decirlo para todos, que gracias. Muchas gracias, Marga. Ah, perdona, perdona, habla, habla. No, no, dale las gracias a Marga, que como siempre nos ha encantado oírla. Y bueno, pienso que desde la sencillez y lo que ha dicho de que juzgamos mucho, yo pienso que es verdad que juzgamos mucho y eso no nos permite llegar a muchas de las familias que sí que participarían de otra forma, no como de la forma que nosotros tenemos ahí en nuestra cabecita. Y a veces hasta con los pequeños detalles que nos quedamos. Una de las cosas que a veces ahora me estoy dando cuenta es que copiamos papeles, ¿no? Y esto ya me ha pasado con varias familias, no es un estudio, no es ciencia, pero es la experiencia que me está pasando. El primer día que llegan los padres incluso les preguntamos en qué trabajan. Cuando yo les digo, ¿por qué el primer día preguntáis a los padres en qué trabajan? Ah, porque dependiendo de lo que trabajan hay una relación, a ver, a ver, ¿qué romántica más? Venga en la ciencia que diga que el trabajo de los padres se va a identificar, que participen más, que participen menos, que tengan una cantidad de apoyos, menos apoyos, tal. ¿Es tan malo preguntar en qué trabajan los padres? No. Si tuviéramos una base de datos, y aquí viene la calidad de vida familiar. ¿Por qué los americanos preguntan en qué trabajan? Porque sí, todos los Estados Unidos tienen una base de datos y nos sirve para que Plena Inclusión se vaya al gobierno y diga, ¿eh? ¿Qué está pasando? ¿Que por qué las familias que tienen hijos con discapacidad tienen los trabajos más precarios de España? Por decir algo. Ahí sería importante. Pero ¿cuántas veces yo me da cuenta que he preguntado cosas a las familias y al final han quedado en mi cajón de mis experiencias? Y sin darme cuenta, yo ya estoy generando ahí, relacionando cosas con lo que va a ser su vida como familia. Y esto, cuando la ciencia cada vez está demostrando más, que lo que más influye en la calidad de vida familiar, más de calidad familiar, eso más bien a nivel de Estado, como profesionales, es lo que más podemos influir en las familias, es en empoderarlas y en realmente generarles apoyos en la comunidad. Y eso ni está vinculado al trabajo, ni a la edad de los padres, ni a otras muchas cosas que a veces preguntamos. Y yo os digo, no es que esté mal los preguntar, ¿eh? Está bien preguntar hasta se han montado en la noria en el momento en que estaban embarazados. Dejaros lo que os digo. Ahora, si me sirve para poder coger algún dato significativo. Si no, acordémonos que los padres, en las entrevistas que tenemos con ellos, en el vínculo que tenemos, les estamos pidiendo la información que ellos sí se van a quedar pensando por qué se la preguntan. Marga, como vamos un poquito justas de tiempo, voy a darte paso a una pregunta. Vale. Y si haces el favor que la respuesta sea breve. Sí, que yo hablo mucho, disculpad. Nada, nada, pero lo explicas muy bien, ¿eh? En caso de no llegar a un acuerdo entre familia y profesionales, por temas como objetivos o estrategias educativas, ¿qué recomiendas? Vale, lo primero hay que ver por qué no hemos llegado a ese acuerdo. O sea, lo que sabemos es… Y ahora me voy a lo que dice la ley, ¿no? La ley ya no está en educación, en sanidad y todo. Dice, a ver, ¿de quién es el hijo? ¿De quién es el hijo a qué me refiero? Vamos a poner un caso extremo. Una familia que no quiere ahora mismo vacunar a su hijo, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasaría? Tú tienes que ir siempre a la ley, sabéis que estamos hablando de cosas, incluso vacunar, una infusión de sangre, cosas gordas, que estamos primándolas, estamos hablando de vida o muerte incluso. Cosas muy fuertes. Tenemos que ir al país donde vamos. El país nos dice que siempre y cuando no está en salud el riesgo del niño o del adulto, yo tengo que respetar ese contexto. Me guste o no me guste, pero yo no puedo decidir lo que está por encima de una ley. No me puedo olvidar nunca, nunca. Otra cosa, vuelvo a decir, esto no quiero decir, por eso dice aquí era lo que va por debajo. Que yo no tenga que sentarme a hablar con la familia a decir, ¿por qué no ves esta estrategia? ¿Por qué no ves esto útil? Muchas veces es que no saben cómo ponerle en práctica. Yo os voy a poner un ejemplo muy rápido. Cuando a mí me dicen, al chaval le dan de comer lo que quiere y sabemos que no porque luego se quejan. Bueno, yo digo, ¿por qué le da de comer lo que quiere? ¿Sabe qué hacer cuando su hijo no quiere darle de comer y empieza a pegarle? ¿Empieza a insultarle? Empieza, a lo mejor no tiene estrategia, que se lo contemos no vale. ¿Sabes el por qué los padres no tienen estrategia? Siempre va a haber un por qué. Si lo pensamos realmente, ¿qué padre va a tener algo malo para su hijo? Y eso yo creo que tenemos que dar claro. ¿Qué padre va a tener algo malo para su hijo? ¿Algo va a tener detrás? ¿Seguro? Bueno, pues yo creo que con esto ya terminamos, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a vosotros, ¿eh? Un saludo a todos.